¿Cómo es como esto? Ah, no, sí, por allá, joven, por allá. Pero no hay basura. Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia y esto es Hashtag. Comenzamos. Antes de presentarles el video que viene a continuación, que de hecho es solo uno porque es un compendio de lo más sonado en las redes sociales, quiero darles una pequeña noticia, leve. Súper pequeñita. Y de esas noticias chiquitas que uno suele dar. ¿Sí o no? Bueno, ¿sí o pa' qué? Me voy por un aproximado de nueve meses. Ah, ya le dijiste la buena noticia. Vamos a ser papás. Bueno, cállate. No mentiras, les cuento que este es mi último hashtag, así que me quiero despedir, quiero que se mejoren, quiero que les vaya súper bien, que sigan viendo Frente B, por favor, que denle share a todos los programas. Y es cierto, me voy, pero no por los nueve meses. Que se mejoren. Beso y disfruten el video. No, 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 no. No, 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 no. We came here to live life like nobody was watching. Blurred lies, blurred lies, blurred lies, blurred lies, blurred lies, blurred lies, blurred lies. Hey, hey, hey. I'm up all night to get lucky. We've come too far to give up who we are. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Let's stop talking and do some walking. I'm up all night to get lucky. You're up all night to get lucky. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!